Barack Obama ha decidido ampliar su presencia militar en América Latina mediante el incremento de bases militares tras la alarma que le ha creado la cooperación de los países latinoamericanos con sus mayores adversarios, Rusia y China. Las instalaciones en cuestión son las pequeñas bases llamadas Lilipab Bases, cuya infraestructura está programada para ser expandida en el futuro, informa el portal Sputnik. Según el periodista y politólogo argentino Atilio Borón, actualmente Estados Unidos ya cuenta con alrededor de 74 bases militares en Latinoamérica y el Caribe, 25 de las cuales tienen rodeado militarmente a Brasil y otras 13 a Venezuela para tener el control sobre la Amazonía y el petróleo bolivariano. De acuerdo con el estudio del Centro de Investigación Política y Ritaje Fundación, titulado Apóstrofe 2015 Index of US Militar y String, índice de la Fuerza Militar de Estados Unidos 2015 Apóstrofe, citado por el portal informativo Sputnik, actualmente Washington se encuentra en estado de alerta ya que Rusia está logrando formar una asociación estratégica a través de la cooperación militar, venta de armamento, tratados comerciales e inclusive la participación en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. El documento señala que la cooperación se realiza mayormente con los oponentes ideológicos de Estados Unidos, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Por su parte, otro país considerado como una alta amenaza para Estados Unidos, China, también se está afianzando en la región, especialmente teniendo en cuenta sus planes para invertir 40 mil millones de dólares en la construcción del nuevo canal interoceánico en Nicaragua, destinado a convertirse en un rival del canal de Panamá. Cabe señalar que las Fuerzas Armadas chinas también están llevando a cabo actividad militar en la región con su participación en maniobras con los países miembros del ALBA y Argentina.